Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Venimos de Cinco Saltos, estamos en Catriel, que amablemente nos ha recibido la Intendenta. Nos viene pasando en toda la provincia, que venimos de alguna manera encontrándonos con historias muy similares. 40 años, 50 años, 30 años, 20 años el que menos, o la familia que menos ha esperado por la escritura de su vivienda. Y es muy importante, porque este es un programa, en este caso la ley Pierre, pero el gobierno tiene otros dispositivos, como mi escritura, un derecho, que viene a completar justamente un derecho, el derecho a poder disponer de tu bien, poder heredarlo en algunos casos, venderlo, alquilarlo, eso es muy importante. Incluso nos ha pasado en otros lugares de Río Negro, donde ya van más de dos generaciones, generando o tratando de generar las condiciones para tener el título de propiedad. Con lo cual, nos parece que además de un derecho es de justicia social absoluta, que alguien que ha estado toda la vida trabajando y que ha tenido su vivienda pueda contar con su título de propiedad. Vivimos en un país donde cada vez es más difícil acceder a la tierra y a la vivienda. Y cuando además uno accede, porque ha trabajado mucho tiempo, y no puede tener este título, se encuentra con que los años van pasando y que realmente no sabe qué va a pasar con esa propiedad si pasan los años y no se puede legalizar o no se puede tener completamente el título. Por eso creo que estas historias se repiten y no son comunes, y uno recorre la provincia y ve en la cara de la gente a sus abuelos, a sus padres, el esfuerzo de su familia, de los tíos. Me parece que esto es muy importante, sobre todo en estos momentos, donde nosotros encontramos dificultades para poder acceder a la tierra y a la vivienda, y también para acceder a los títulos, porque son muy costosos. Si uno quisiera hacer, en este caso sin la ayuda del Estado, sin estos programas, una titularización, costaría muchísimo dinero. Me parece que también acá está el Estado al servicio de las rionerinas, y los rionerinos me parece que es una noticia muy auspiciosa. Pero hay un dato central, esto el gobierno de Rionero solo no lo puede hacer. Nosotros podemos disponer del plan, podemos disponer de algunos recursos, pero si no trabajamos con cada uno de los intendentes y las intendentas, esto es inviable. Los intendentes conocen cada una de las realidades de sus lugares, de sus sitios, conocen al vecino, saben su historia, y es fundamental que nos van poniendo en agenda a nosotros, que tenemos la responsabilidad de llevar adelante esta herramienta, para ir teniendo prioridades y certezas de a quién le vamos dando los títulos. Entonces me parece que trabajando entre, en este caso, los municipios y el gobierno provincial, se va dando respuesta a los vecinos y a las vecinas, insisto, en un tema esencial hoy, como es el tema de la vivienda.